6.46, gracias por continuar informándose con nosotros, a esta hora hacemos un enlace hasta la sala de redacción, ahí se encuentra nuestro compañero Moisés Conilla. Adelante Moisés con tu informe. Buenos días, sí, para informarles que durante las horas de la noche nuestro compañero José Delgado se transportó hasta la colonia Celsud de Ilopango para conocer un proyecto futbolístico que es la Escuela de Fútbol Mariana Linares, un proyecto que busca beneficiar a jóvenes para que se mantengan practicando deportes y puedan tener un sano esparcimiento, pues esta colonia en anterioridad era bastante conocida por ser peligrosa, pero hoy pueden entretenerse durante horas de la noche sin sufrir ningún tipo de delitos. Bueno, para esto el compañero conoció más sobre el proyecto y la directora de esta institución deportiva nos explicó de qué trata. Escuchemos. La idea nace desde la raíz de la delincuencia, que había muchos niños que andaban en la calle, entonces tomamos a bien el tema de ayudarles a centrar, cambiar de calidad, de mentalidad, un enfoque distinto, con un futuro mejor para cada uno de ellos. ¿Cuánto tiempo tienen que tener la escuela? Tenemos aproximadamente un año, dos meses. En el tiempo que aquí era difícil, ¿no se podía estar a esta hora? No, nunca, nunca. Y gracias a Dios ha cambiado acá. Los entrenos terminan ya tarde y no hay ningún tipo de problema. Siempre está alguien responsable, ya sea el entrenador, mi persona, los padres de familia. Acá estamos siempre presentes. Pues pretendemos llegar lejos. Hasta ahorita, gracias a Dios, todo nos ha ido bien. Empezamos un torneo en Profud, por lo cual quedamos campeones con la U16. A raíz de eso fueron seleccionados unos niños para viajar a Estados Unidos. Gracias al talento que ellos desempeñaron y todo eso, el esfuerzo. Gracias a Dios se logró mandar a dos nada más. No pudimos, por la situación económica, no tuvimos el apoyo de instituciones o como la alcaldía, como esperábamos. Y a raíz de eso también tenemos una nueva invitación que es para Costa Rica, que esperamos y confiamos en Dios que alguien se nos acerque a apoyarnos. No todos contamos con el apoyo económico, la alcaldía no nos quiso ayudar. Buscamos alguna empresa o ya sea el gobierno central, ¿verdad? Aquí hay mucho talento. La iniciativa también ha llevado a algunos de estos estudiantes destacados hacia Estados Unidos para que puedan practicar este deporte. Escuchemos la experiencia de quienes han viajado y de quienes son parte de esta escuela deportiva. Muy feliz porque se nos dan nuevas oportunidades, de conocer nuevos lugares, nuevas canchas y podemos viajar otra vez nuevamente. ¿Has viajado a qué país? A Estados Unidos. ¿Usted es invitado por qué? Por IFA 7. ¿Cómo te acerciste? Muy bonito, fue muy bonita experiencia y conocí nuevos lugares. ¿Quieres volver a repetir la historia y hasta dónde querés llegar? Sí, quiero volver a viajar a otro país, conocer nuevos lugares y quiero llegar lejos en el deporte. La verdad es que este deporte es considerado normalmente solamente para caballeros. Queremos demostrar que también nosotras como mujeres podemos. Estamos tratando de salir adelante independiente de que a veces no contamos con insumos. Hemos salido adelante con el apoyo de nosotros mismos, de nuestros padres y sería bueno recibir apoyo, ¿verdad? Y para demostrar que también podemos. Ya participamos en el torneo de apertura de lo que es fútbol en la Liga 7. De hecho, el campeón goleadora quedó en nuestro equipo, lastimosamente por la mínima de un punto. Quedamos descalificadas en ambas categorías, femenino como masculino. Pero pues ahí estamos, echándole ganas para demostrar. ¿Perdón? Sí, claro, se aprende, se aprende mucho. Creo que antes no teníamos esa oportunidad, ¿verdad? Aparte que era una colonia de alto riesgo, muy peligrosa. Ahora estamos con la tranquilidad de que podemos ir a otros lugares, demostrar el talento y desarrollarnos en ese deporte. No, pues como jóvenes, la verdad que nos sentimos a gusto porque sentimos la diferencia, sentimos la seguridad que podemos tener aquí. Pues como jóvenes y como los pequeños, ¿verdad? Podemos dar un ejemplo para que las personas vengan a recrearse, a fomentar el deporte. Venimos como escuela ya de más de un año trabajando con las inferiores, con la mayor. Y pues venimos echándole ganas en cada entreno para poder competir, ¿verdad? Con las demás escuelas que están participando en este torneo. Pues miren, mis expectativas, llegar con este proyecto primeramente, pues salir adelante y poder competir por un puesto cuando sean fichajes, con otros equipos. Si se da la oportunidad y sacan selección, pues poder aplicar y dar el esfuerzo que todos queremos dar. De la escuela Self Food, cabe recalcar que solo dos de ellos pudieron viajar porque la escuela de fútbol no obtuvo los recursos para enviar a más jóvenes, ya que no reciben ayuda ni de instituciones ni de la municipalidad. Una de las madres de uno de los deportistas expresó lo bien que le hace sentir que exista en su comunidad un proyecto de sano esparcimiento. Yo me siento muy bien, me alegra mucho que mi hijo practique este deporte, ya que es un deporte muy sano para ellos. Están muy metidos en este deporte y la verdad me siento muy contenta porque mire la hora que es y aquí están entrenando. Antes, por la situación en la que vivíamos, no se podía, pero hoy están aquí libremente entrenando y eso me hace sentir muy bien, ya que es un deporte sano, algo muy, muy provechoso para ellos. ¿Satisfecha? Sí, satisfecha, satisfecha con mi hijo porque aparte de que le gusta mucho el fútbol, es un muy buen estudiante y lleva todo a la par. La verdad, sí, muy satisfecha con mi hijo. ¿A la colonia ahora? La verdad, bastante bien, muy sana. Sí, antes era peligroso, pero hoy, gracias a Dios, está muy bien, muy bien. Y si desea apoyar este proyecto deportivo, el número para ponerse en contacto con ellos es 78910184 para que los estudiantes puedan seguir cumpliendo sus sueños. Su ayuda podría cumplir que ellos puedan viajar a Costa Rica a un torneo. La escuela es mixta y cuenta con alrededor de 150 alumnos, entre niños, niñas y adolescentes. Una iniciativa que busca ayudar a los jóvenes de este sector a que puedan mantenerse entretenidos practicando el fútbol y así poder evitar que ellos utilicen su tiempo para cosas que no son productivas. Muy bien, Moisés, gracias por el informe y por las imágenes. Qué bueno que estos jóvenes, estos adolescentes, también pueden practicar el deporte libremente. Todos tienen derecho a hacerlo y ellos, por alguna razón que todos ya conocemos, no podían hacerlo de manera libre y segura, sobre todo en este lugar. Ahora la situación ha cambiado, la situación es distinta, testimonio de ellos dan los mismos jóvenes y sus padres de familia, quienes los acompañan a sus entrenamientos. Así que una muy positiva noticia, Rocío y Moisés. Así es, bastante favorable para la juventud ahora en este tipo de colonias que antes eran asediadas por pandillas y no se podían realizar este tipo de actividades por parte de la juventud, de parte de niños y también de las personas adultas que están participando de este proyecto. Y esto se replica no solo ahí, se replica seguramente en Soyapango, se replica en San Marcos, se replica en diferentes lugares que antes eran asediados y hoy pues ya se percibe y se respira otro ambiente. Moisés Bonilla, muchas gracias. Así es, Carlos. Y esta iniciativa, agregar que viene a volverle a dar sueños a la juventud para que ellos puedan soñar y que el deporte se convierta en una aspiración profesional para ellos. Bueno, es parte de la información que recopilaba nuestro compañero José Delgado durante horas de la noche. Gracias, Moisés. Claro, puede ser un bonito punto de inicio, ¿verdad? Para un joven, para una niña, para un niño, arrancar de esa manera y luego pues ser observado, quién sabe, por algún equipo de alguna división y comenzar. Porque ahí escuchábamos a un chico que decía, quiero llegar lejos en el deporte. Así que lo más importante ya lo tiene, que es el deseo. Ahora viene otra cosa muy importante, que es la perseverancia y la disciplina. Nuevamente, Moisés, gracias. Gracias, Carlos. Feliz día. Feliz día.